Bueno, Néstor, estamos con Néstor Torchia, que es el creador de la comparsa. Contame, Néstor, ¿cómo se llama la comparsa? Bueno, esto es una escuela de zamba, se llama Unión San Fernandina. Surgió como una idea que durante el año estuvimos trabajando. Siempre el carnaval de San Fernando ha crecido mucho estos últimos años, entonces surgió la idea de tener lo propio nuestro, no estar contratando, digamos, comparsas o batucadas, baterías de otros lugares, sino tener lo nuestro, así fue que nació Unión San Fernandina a principio del año pasado y durante el año fuimos trabajando, tenemos un taller con más de 30 personas, donde todo lo que van a ver se hizo con mano de obra local, con artesanos locales y todo acá en San Fernando. Perfecto, ¿cuánto tiempo lleva desde que creaste esta comparsa? ¿Debuta este año o ya lleva...? Debuta este año, la primera presentación es hoy, por eso estamos bastante ansiosos. Perdón, entonces te decimos mucha merda, como se dice en el teatro. Exacto, estamos muy ansiosos porque es la primera presentación que tenemos, esperemos que la gente lo reciba con gusto y todo lo que trabajamos durante todos estos meses podamos haberlo reflejado para que la gente lo comprenda. Preguntame, ¿cómo iniciaste con un dibujo, con un video, empezaste a hacer tu creación? Primero nos planteamos la temática, la temática fue Imperio Delta, San Fernando tenemos un Delta que es reconocido mundialmente, es único en el mundo por su forma que es un Delta creciente, así que partimos de ahí, de esa fue la base, le pusimos una leyenda, la leyenda del indio Kirimbatá, en donde a partir de él contamos desde la creación del Delta, cómo se fue creando, pasando por su flora, su fauna, los primeros inmigrantes, hasta llegar al Delta de hoy, por eso el título es Imperio Delta, el gran imperio es lo que queremos mostrar. Perfecto, pero además, decime cuántas escuadras tiene la comparsa. Tiene 17 escuadras, una comisión de frente, 4 arrosas, tiene 6 destaques, 242 integrantes en total, son 50 de la batería. Voy a preguntar algo que te pregunté antes, que aparte, porque una comparsa tiene que tener música, ¿no es cierto? Además, ¿qué otros creativos y creadores tenés? Tenemos una coreógrafa, que es Colina Serrano, ella se encargó de todo lo que es las distintas coreografías, tenemos distintas salas con coreografías, con ballet, como son las mariposas, los camuchamp, que los van a ver, tenemos niños, tenemos abuelos, tenemos adultos, tratamos de que sea una comparsa integradora también. Bueno, estamos iniciando esta previa del Carnaval de San Fernando, así que luego nos vemos en ese momento.